Entrando en InstaGaming con el link que tienes en la descripción conseguirás un 3% de descuento en todas tus compras. Entra y disfruta. Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo video. Esta vez estamos en Presupuestos para PC Profesional 2018. Para quien se lo pregunte, ¿qué es Presupuestos para PC Profesional 2018? Son presupuestos que, primero, no tienen nada que ver con los presupuestos para PC Gamers, ¿vale? No tienen absolutamente nada que ver. Básicamente por el hecho de que son para edición, ¿vale? Edición de vídeo, edición para edición 3D, edición de videojuegos, edición de música, edición de todo lo que sea trabajo, ¿vale? Entonces, en este caso, como en la serie de PC Gamers elegimos Intel, esta vez vamos a tirar por AMD. ¿Por qué? Primero, porque trabajan muy bien con la tecnología Hyper Threading. Y segundo, porque para lo que es trabajo en sí, por mucho que AMD diga que es mejor AMD para videojuegos, es mentira. AMD para trabajar, o sea, los Ryzen para trabajar, viene muy bien, ¿vale? Entonces, por eso he elegido directamente AMD Ryzen. En este caso, como el presupuesto es de 500€, ¿vale? Vamos a elegir el Ryzen 3, ¿por qué? Porque tiene 3,1 GHz de base y sube hasta los 3,6, 3,4, creo por el estilo. Y tiene 4 núcleos y 4 hilos, con lo cual es igual que un i3 de octava, ¿vale? Y te sale por 87,80€ cuando el i3 te sale por unos 110, más o menos. En cuanto a tarjetas gráficas, esta vez no vamos a elegir GTX, vamos a intentar no escogerlas hasta que lleguemos al punto máximo que digamos, es que hay que escogerlas sí o sí. Pero creo que ese día de momento, pues, no va a llegar. En este caso vamos a elegir la PNI Quadro P400, ¿vale? Está hecha solo y específicamente para edición, ¿vale? Funciona muy bien con edición de vídeo, funciona muy bien con edición de imagen, funciona muy bien con edición 3D, básico. Todo estamos hablando a nivel básico, pero funciona bien para eso que queremos darle, ¿no? Para ese, por decir alguna forma, esa función, ¿vale? Creo que es más que suficiente la PNI Quadro P400 de 2 GB. Sí que es verdad que si queremos editar mucho más bestia, necesitaríamos algo mejor, pero esos ya vendrán en los siguientes episodios, ¿vale? En cuanto a placas, vamos a elegir una placa muy especial en concreto, ¿vale? Va a ser una placa A320, pero con la peculiaridad de que puede llevar un M.2, un disco sólido integrado en placa, ¿vale? Bueno, que podemos integrar en la placa. En concreto es esta Gigabyte, la A320M S2H. Podemos ponerle un M.2, podemos ponerle hasta 32 GB de RAM. Y es bastante, pues, sencilla, ¿no? Es como las H310 de Intel. Lo que estábamos diciendo, disco SSD. Vamos a escoger un M.2 de 240 GB. No vamos a escoger, en este caso, disco duro, porque lo suyo sería, bueno, notificación de Steam, por desgracia. No sé si habrá salido en pantalla, supongo que sí. Y, bueno, el tema es que, eso, que no le vamos a poner disco duro normal. Le vamos a poner este M.2, el del Western Digital Green, que ya lo he estado mirando antes. Espero que nos quepa en el presupuesto, yo supongo que sí. De 240 GB, ¿por qué? Porque lo suyo es utilizar aquí los programas y abrir los proyectos y todo. Y tener un disco duro externo para guardar esos archivos. Que aún así caben archivos para guardar, para exponer en el momento, para probar o lo que sea. Pero lo suyo es tener un disco duro externo, que es lo que suelen hacer muchos diseñadores 3D o diseñadores de videojuegos, ¿vale? RAM. En cuanto a la RAM me gustaría poner esta, ¿vale? Pero como se nos va de presupuesto, lo suyo es poner una sencillita. Por eso muchos diréis, bueno, es que la RAM es muy influyente. Sí, 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 lo sé. Sí, no lo desmiento. Pero si tengo que elegir entre un sólido y una RAM súper pepino, prefiero el sólido. ¿Por qué? Porque puedo abrir antes los programas, se van a cargar antes los proyectos, etcétera, etcétera. Aparte que tenemos un Ryzen y una Quadro, creo que podemos permitirnos el lujo de flaquear un poco en la RAM. Pero tampoco es malo, o sea, es 2400 MHz, 8 GB y creo que está bastante bien. Fuente de alimentación, la vieja confiable, Coolbox Powerline. Y en cuanto a la caja, pues es un poco a gustos, pero como en este caso es muy ajustada el presupuesto, pues vamos a elegir la vieja confiable, que es la Noxpax USB 3.0. Creo que es bastante buena, yo la he tenido, ya he hablado muchas veces de ella y creo que no hace falta que hable más. No hace falta darle más crédito del que ya tiene, ¿vale? Es esta, la Noxpax USB 3.0, esta es la caja Starter Pack, ¿vale? Si quieres empezar en el mundo del gaming, como caja para empezar, con un presupuesto sencillo, esta es la mejor que hay, ¿vale? Y justo el presupuesto, pues mirad, nos sale por 497,64. Haciendo un poco de repaso, nos queda un procesador AMD Ryzen 3 1200, una tarjeta gráfica PNI Quadro P400 de NVIDIA, Placa base Gigabyte A320 S2H Disco sólido M.2 Western Digital Green de 240 GB Memoria crucial DDR4 2400 MHz 8 GB Fuente de alimentación Coolbox Powerline de 600 W Y la caja Noxpax USB 3.0 Que como podéis ver sale por 497 Entonces, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado, que... Hayáis aprendido un poquito más sobre los PCs para editar vídeos en sí, o para editar con Photoshop, editar edición 3D Evidentemente no se pueden hacer trabajos muy forzosos, porque está limitado, ¿no? Tened en cuenta que tenemos una tarjeta gráfica de 2 GB Si pudiéramos ampliar, pues ya una siguiente de 4 GB, o de 6, ya estaríamos viendo otras gráficas Pero de momento esta funciona bien para la edición básica y para edición un poquito nivel medio Pero más de ahí este ordenador no puede pasar, a no ser que le cambiemos la gráfica, le pongamos más RAM Pero por lo demás yo creo que no hace falta cambiarle mucho si queremos un PC barato, básico, para editar Y que va a funcionar para todo lo que queramos Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado y como siempre digo, a disfrutar ¡Gracias! ¡Gracias!